Muy buenas noches, hoy en este día les voy a preparar unos riquísimos tamales de puerco entonces ahorita ya puse a cocer la carne de puerco no les voy a decir cantidades porque cada quien tiene diferente modo de preparar los tamales hoy en esta noche les voy a enseñar como los preparo yo y aquí tengo la carne de puerco cociendo en pedazos pequeños le voy a echar dos hojitas de laurel, una media cebolla y tres dientes de árbol y ahorita les voy a echar de una vez la sal le voy a echar la sal, hay la sal al gusto yo ahorita le puse la sal al panteo y este va al gusto entonces ya la puse a cocer y vamos a esperar que se cojan para poder este empezar a hacer nuestros tamales por mientras ahorita voy a ponerme a dorar unos chiles que para la, para la salsa de los tamales yo doro los chiles y doro los, van a ser dorados, van a ser este dientes de ajo y chiles dorados y aquí tengo, ahora compre 22 libras de masa para los tamales lo unico que va a llevar la, el chile va a ser comino, ajo, sal y chiles california ya si los quieren un poquito mas picositos pues les pueden dorar tambien unos chiles de árbol y ahorita comenzamos a dorarlos bueno, aqui les tengo, mire aqui les voy a mostrar los chiles california esos son de los que, los que vamos a utilizar yo no los desveno, porque la semilla del chile, este es con lo que el chile espesa entonces vamos a utilizar este chile california, dientes de ajo los pelea verdad pero no se van a ocupar todos y combino y les voy a dar un ingrediente extra que es a mi estilo y que se va a ocupar, que va a ser una taza de semillas eso es lo que le va a dar el sabor al chile, para, para el chile para mis tamales hoy me va a tocar a enseñarles a hacer la receta de mis tamales al estilo luffy entonces no se lo pierdan y aqui mire, este tengo 22 libras de masa yo que iria a no mas 15 pero, ya de ver la masa que como esta bonita quebradita pues decidia agarrar 20 libras, entonces asi empezamos ahorita voy a empezar a dorar el chile miren lo que voy a empezar a hacer, es dorar primero la taza de semillas de calabaza si no tienen semillas asi pueden echarle la pura pepita si se le dice pepita? si? entonces primero de esto lo que voy a hacer a dorar primero la semilla porque al ultimo voy a empezar a dorar el chile porque si el chile suelta esta, este, semillita va a empezar a brincar y y vas a darle un sabor diferente a la semilla como va a saber como amargosa, amargosa entonces ahorita es lo primero que vamos a hacer dorar la semilla es una taza, una taza de semillas, este creanme que la semilla es la que le va a dar muy buen sabor al chile de los tamales y luego ya que estan doraditas, miren como las semillas ya estaban tostables entonces ya no batallo yo para dorarlas porque ya se aventaja un poco mas tres de las semillas que uno utiliza para botanier entonces en este momento se saca la semilla se saca la semilla y ahorita que empiece a, que acabo de sacar la semilla empiezo a dorar el ajo aquí van a ser cinco dientitos de ajo medianito y esto lo vamos a empezar a dorar para que luego el ajo le quito dar el sabor al chile que vamos a dorar vamos a dorar el ajo y así seguimos dorando para que no se queden mas bien doraditos para que le den un sabor diferente este, cada quien tiene diferentes modos de, yo antes los cocía, le calé cociéndolos, le calé de muchas maneras y este fue el que mas me ha gustado y que nos ha encantado aquí al disfrutar de nuestros riquísimos tamales que bueno depende de la cantidad, depende de la cantidad del chile es la cantidad de ajo pero miren ya cuando uno dora los ajos los ajos se hacen dulces no tengan miedo de echarle ajo que tiene mucho beneficio para uno y además de que tienen muy buenos beneficios bueno se hacen dulces ya de dorados los ajos son dulces no saben mal entonces aquí voy dorando el ajo y ahorita les enseño cuando empiece a dorar el chile miren bueno aquí ya empecé a dorar el chile, esto es muy rápido el dorado de chile es muy rápido para que no piensen que va a durar uno mucho este, yo estoy dorando este, yo estoy dorando el chile con manteca, acuérdense de que a mi me gusta cocinar con manteca y yo ya estoy impuesto a cocinar con manteca así es que aquí vamos dorando el chile, nomas dorarlo de no dejarlo quemar ahí la llevamos y ahorita les digo lo que sigue como quiero que salgan los tamales poquitos picocitos les voy a por ultimo a dorar este unos chile de agua y acuérdense de que cuando doren sus chiles no los desvenen nomas este si los quieren hacer a mi modo y a mi estilo no los desvenen para que cuando a la hora de que se muela este el chile espesa con las semillas espesa el chile miren aquí tengo el chile de árbol, el chile california y las semillas y el ajo y aqui ya esta todo dorado nomas ahorita voy a esperar que se acabe de cocer mi carne para poder, para poder utilizar el caldo de la carne para moler mi chile bueno como aqui pueden ver vamos a empezar a amasar nuestra masa en este momento voy a empezar a amasarla con, me voy a ayudar con mi batidora entonces como ahorita esta dura entonces quiero que ya la ultima amasada que yo le de a mano este mas suavecita la masa y ya no me tenga que estar con mis manos dale 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 duro y asi la maquina poco a poco nos va a ir ayudando pero si ustedes lo prefieren hacer a mano pues adelante si no el es un tip practico para que no empiecen por si echarle todas las ganas porque si se cansa uno esto de los tamales si es cansadito y luego mas cuando se vuelan a comprar mucha masa asi como yo entonces en este momento para ayudarle a nuestra maquina pues nomas le echamos le vamos echando manteca a como vaya uno poniendole a la masa no se asusten porque a la cocida de los tamales a la cocida la manteca se va a salir entonces ya le vamos echando le vamos echando la masa miren le van echando poco a poco la masa y tampoco vamos a querer echarle todo el monton de masa a veces poco a poco nomas para que se vaya quitandole lo duro a la masa y lo frio un poco si esta fria la masa unita todavia que la puse en la agregara para que no se me agregara le van echando una manteca a ver poco a poco poco a poco poco a poco bueno ya cuando acabe de de grabarles un poco como va quedando la masa ya les digo como le doy la ultima masada yo a mano miren miren aqui ya acabe de 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 batir la masa en la batidora de de huevo o de harina ya acabe de batir la masa miren como quedo bien suavecita entonces aqui en este momento es donde voy a salar mi masa no se la he polvorreo asi ni la he hecho ahi porque no se que tan salada me vaya a quedar y para que no me salga salada lo que hago aqui es poner la grasa la grasa de la carne que estoy cociendo y agua agua del mismo caldo de la carne y aqui vamos a a ponerle la sal vamos a ponerle la sal para que no se la echen directa y se vaya a cerrar ya la agua esta tibietita para que no se vayan a quemar despacito hasta que le de le de el sabor a la carne no tengan miedo este de este es pura agua y grasa del mismo caldo de la de la carne de cuerpo y aqui con mis manos bien limpias voy a empezar a la ultima amasada para empezar a embarrar y aqui efectivamente empiezo a a revolver mi mi caldo de la carne no tampoco vayan a echarle todo el caldo eh ojo porque si no no queremos los atoles este no mas es para cerrar la masa entonces la van a salar a su gusto entonces la masa no mas lleva manteca y sal manteca y sal y caldo y caldo de la carne es donde hay en el caldo de la carne es donde le van a echar la sal para poder salar la masa y ya y ya según lo lo salado que la quieran eso va a ser miren solo les digo que si tienen una batidora como la donde yo bato los huevos esta batidora la pueden utilizar para batir la masa que te ayuden miren efectivamente asi vamos integrando la sal y darle la ultima batida con las manos ya en este momento miren ya la acabe de amasar ya cuando su masa no se le pegue en las manos miren ya cuando la masa no se le pegue en las manos ya que dice que ya esta buena ya este la masa no ya esta bien amasada miren como quedo bien este ya ya tiene su sal este ustedes vayan tanteandole cuando este le echen el el agua del caldo a su masa vayan tanteando no se las echen todas de un jalón porque tampoco queremos que su masa se haga aguada de mas algo asi ya cuando no se le pegue la masa en las manos entonces ya quiere decir que la masa ya esta miren bien ya en este momento ya se se tapan y ya para que tengan su su chilito ya preparado ya para que empiecen a embarar en este momento yo ya deje mi masa ya preparada y ya no mas me toca moler el chile y este y este revolver el chile con la carne ya les voy a decir como como va el siguiente proceso ok entonces ya aqui ya terminamos la 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 masada ya aqui ya terminamos la masada y entonces ya terminamos con la masa ya no mas seguimos con el chile y la carne nos vemos bueno como pueden ver aqui vamos a empezar a moler el chile y ya estan las semillas el chile el ajo el comino la sal y el caldo de la carne entonces empezamos a moler y ahorita les digo bueno aqui ya empezamos a colar el chile vamos a colar el chile y para vamos a empezar a colar el chile para poderselo agregar a nuestra carne ok miren aqui como pueden ver ya acabe de moler el chile y ya lo pase ya lo cole y lo pase en esta en esta cazuela en esta olla esta ollita medianita y miren como como esta el chile miren con la con la semilla la semilla y y el no desvenar los chiles y dorarlos asi enteros y ya no mas este colarlos miren ya no necesitan este echarle nada para que espese el chile ya en este punto ya no mas vamos a dejar que empiece a hervir el chile y ya para empezar hacer nuestros tamales bueno como aqui pueden ver esos son los tamales que me salieron ya no mas me quedo poquito chile y este me quedo la mitad de la masa pero esta mitad de la masa la voy a ocupar para hacer chile con queso en rajas tamales de rajas con queso y asi quedo y ya despues les enseño como quedaron ya cocidos hasta luego bueno y aqui les enseño el producto final que viene siendo los tamales de puerco con chile colorado miren esta una solo y me hecha miren esta acabadas de hacer los acabo de de sacar miren 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 que para aca ahora si y hay mas tamales y hay mas tamales duró un aproximado de 3 horas porque lo sufre allá afuera porque luego se me calentaba mucho la casa así es que la vamos a probar miren quiero enseñarle miren esta va a estar caliente vamos a probar miren